Hablemos claro, Nicolás Lucar. Luis Bedoya Reyes cumplió ayer 100 años y los cumplió con una lucidez simplemente sorprendente para su edad. Y en un almuerzo organizado para celebrar su cumpleaños, habló entre otras cosas de la soledad que un hombre siente al llegar a esa edad. Ahí da la vuelta y no encuentra a quienes compartieron sus sueños, a quienes estudiaron con él en el colegio, a quienes junto con él construyeron un partido, a la gente que fue parte de su vida y que ya no está junto a él. Habló por eso de soledad y aprovechó que habían políticos en el almuerzo para hablar de la necesidad de recuperar en el Perú la existencia de una clase media sólida que le diera sustento a la democracia y que nos convirtiera en un país viable. Habló de la necesidad muy elegante, él, de que los políticos se comporten como señores, sin decir cómo se habían estado comportando, algunos de ellos como ladrones. Habló también de qué nos había pasado como país, de cómo perdimos el ritmo, de cómo hace 50 años Corea y nosotros éramos más o menos lo mismo y hoy nos llevó de encuentro. Habló que algo pasó en el Perú y con una sonrisa que parece tatuada en su cara y con un buen humor y un humor socarrón y civilino. En realidad lo que oculta don Luis Bedoya Reyes, a quien entrevisté para la televisión hace más de 20 años, es una especie de enorme y profunda frustración. La frustración de un hombre que se preparó para ser presidente del Perú, que tenía ideas sobre lo que había que hacer en el Perú, que había construido un partido para gobernar el Perú y que nunca logró ese encuentro con el Perú. Nunca pudo ser presidente que fue su más grande sueño y eso produce frustración. ¿Qué hubiera pasado en el Perú si Bedoya Reyes hubiera sido presidente? Nunca compartí sus ideas, pero era un hombre que tenía ideas, porque lo que tuvimos después a cambio de Bedoya fue la degradación de la política. Gente que hace política no porque tiene una convicción de hacia dónde hay que enrumbar los destinos del país, sino que quiere llevar al gobierno para ganarse alguito y hacerse millonario. En eso ha terminado la política peruana, su propio partido se está desgranando y debe ser dramático ese sentimiento terrible de lo que hubiera pasado en la historia del Perú si ese encuentro se hubiera producido entre un hombre que se preparó para gobernar y un país que necesitaba y necesita desesperadamente gente capaz de gobernar. Un país lleno de oportunidades y de posibilidades y que las ha desperdiciado porque sí, pues, quienes nos han gobernado, dicho a la manera de Luis Bedoya Reyes, no han sido precisamente señores. Hablemos claro, Nicolás Lucar.